el juego biblioteca y dijo no no es un comedor en la biblioteca y dice ah vale, esta me prestaba en una biblioteca Este fue, este fue, este fue, cabra, madre. ¿Le suena decir chifo o no? Sí. Madre, pues sí, fue. Y el copa dice, ya lo ha pasado dos veces ya. Y yo le digo que no, que yo no he visto. A él lo ha pasado dos veces, pero que a mí lo ha pasado un montón de veces. Y yo esperando en otro lado. Y dice, me acaba de decir copa, dice, ya, yo me he que se lo dije. Está un perro en la biblioteca que hay que ir a un cómodo.